Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Clockwork Tales Vamos a continuar, estamos ya terminando lo que es el juego, que no el platino porque luego tiene una historia que hay que completar para el ultimo trofeo Pero hoy posiblemente nos llevemos muchisimos de los trofeos que nos quedan para terminar el juego, vale? Para empezar, estamos ya para destrozar la maquina, vale? Estamos en la parte final y aquí estáis viendo el ultimo de los escarabajos que este precisamente nos va a dar el trofeo Atrápalos a todos, vale? Recoger este escarabajo nos daría pues eso, buscar todos los bichos subterráneos, o sea que toda esta parte Veis? Aquí tenemos lo que comento, la pericuela termina el capitulo extra pero nosotros hemos atrapado a todos los bichos Por lo tanto hemos completado uno de los trofeos más difíciles que tiene el juego, vale? Nada más empezar hoy, o sea que estamos OP Venga, vamos a seleccionar ahora el andamio en la parte superior derecha y nos vamos a ir por las escaleras Vamos a ver un poquito de escena Esa ralula tiene la forma del colgante de barber y todavía lo tenemos, perfecto Vale, lo primero que vamos a hacer es recoger los... A ver... Ah vale, recogemos los guantes Digo, no coño están los guantes Los guantes que están en la barandilla, vale? Los recogemos Y nos llevamos estos guantes de goma Hacemos zoom a la caja Aquí recogemos esto, que son cuatro cositas que tenemos que recoger Damos una vez para atrás con círculo, otra segunda vez con círculo Miramos la electricidad, de donde salen los cables Y obviamente nos ponemos los guantes de goma Para poder coger y unir los cables Y cogemos para aceptar los clavos, vale? Los dos de cuatro clavos Vale Nada más hay que hacer, ese clavo está enganchado Ahora volvemos hacia atrás con círculo Y nos subimos O nos acercamos más bien a la consola de la derecha, vale? Este es otro minijuego En el que es necesario emparejar los símbolos Con los cables adecuados Para obtener los perfiles indicados Basta con conseguir los pasos que voy a hacer Y en principio Obtendremos el trofeo Para la resolución de todos los minijuegos Sin saltarnoslo, vale? Así que muy importante No haberle dado hacia arriba en ningún momento Como ya he estado comentando Y bueno, pues vamos a ello Lo primero que vamos a hacer es Coger este cable Lo vamos a poner aquí arriba El amarillo este Nos lo vamos a poner Pues aquí arriba también, por ejemplo Este rojo Lo vamos a ponernoslo aquí, vale? Ya tenemos el primero enganchado Ahora este verde Arriba del todo El amarillo este Que está aquí debajo Lo ponemos aquí abajo del todo Ya tenemos otro enganchado Este verde Aquí Para tener el último enganchado Y este lo vamos a subir Un nivel más Y el de arriba Nos lo vamos a enganchar aquí Ya tendremos el puzzle terminado Y obviamente Nos van a dar el trofeo Del desafío Como digo Por haber completado Todos los desafíos Sin habernos saltado ninguno Es el posiblemente Bueno y el mundo te debe una Nos llevamos dos trofeos Tanto este Como Tanto el desafío Resuelve todos los minijuegos Sin saltarnos Como el mundo te debe una Destruye la máquina de temblores Del barbero, vale? Nos llevamos esos dos trofeos El segundo me ha saltado Mientras buscaba el primero Pero a esta altura Si habéis seguido paso a paso En la guía como yo Tenéis que tener Todos esos dos trofeos Como así ha sido en mi caso, vale? Nos acercamos a la A la grieta Donde antes había la electricidad Y ahora si podemos coger El tercer clavo Y ahora nos vamos A la parte esta De la grabadora de la izquierda Perfecto Y interaccionamos con El último clavo Ya tenemos Los cuatro de cuatro clavos Usamos La pistola de clavos Aquí Precisamente En la parte De abajo Cuadrado Seleccionamos los cuatro clavos Y interactuamos Con la pistola de clavos Pues para llevárnoslo Vale Elegimos El andamio Usamos Con el botón derecho A A Mateo Para que vaya Por el tablón de madera Vale Perfecto Ahora Nos acercamos A la tabla de madera Usamos Usamos la X Para poder Colocarla Y usamos Cuadrado Sobre la tabla Para poder fijarla Con clavos Los cuatro clavos Y no nos matemos Vale Ahora podemos recoger Ya la polea Supongo que ha ido Por la polea Y la he recogido Y ahora interactuamos Vale Vale Aquí En el Usamos cuadrado O en la cuerda Y usamos la polea Vale Y con ello Podremos usar La La X Y yo creo que ya Directamente Completaremos el juego Y nos llevaremos El trofeo Tanto de espía maestro Como de agente encubierto Siempre Siempre que le demos Al cuadrado Aquí Con la llave Obviamente Era lo que faltaba Pues ya hemos terminado El juego Y ya Lo hemos completado Nos llevamos El maestro espía Y obviamente Nos llevaremos El agente encubierto Por haberlo pasado En la máxima dificultad Solo nos queda Un trofeo Nos queda El último trofeo Del juego Que es Lo que he estado comentando El trofeo Del capítulo extra Eso lo haremos El próximo día Y bueno Pues Un poco nos queda Ya para platinar El juego Si habéis seguido Paso a paso La descripción Nos salvamos Y bueno Pues ese sería El final Del juego Vamos al menú principal Los créditos Nos dan igual Y ahora se desbloquea El capítulo extra La historia de Ink Ha desbloqueado Este capítulo extra Que nosotros Le vamos a dar Círculo Porque lo vamos a ver Más tarde Lo podremos Tener en Partida nueva Lo veis Que ahora la historia De Ink La tenemos Desbloqueable La podemos hacer Cuando queramos Lo más importante De todo Que ya prácticamente Lo tenemos platinado Lo tenemos prácticamente Ya terminado Y platinado Lo único que necesitamos Como vais a ver Tenemos un 96% Tenemos lo más importante Ya hecho Y lo único que nos queda Es la precuela Terminar el capítulo extra Simple y llanamente Pero lo más difícil De la guía De trofeo De platino Pues lo hemos hecho ya Con los vídeos Que habéis estado viendo Así que haremos La precuela Para el platino Y poquito más Así que nada Cada vez más cerca Nos vemos en un próximo vídeo Directo lo que sea Que lo paséis muy bien Seguiremos con Cloud War Con todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye